Ay papá, Andy Rey de Colombia Gabriel C. de Venezuela Sabroso, Pastor López Muchas gracias por tanto sabor ¿Dónde está la gente más alegre? Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató mis sentimientos irá a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Muchas gracias por aceptar esta invitación Oye, arriba de las palmitas por favor Está gozando, no está gozando Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató mis sentimientos irá a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Solo falla papá, solo falla No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Muchas gracias